Hola, ¿qué tal? Yo soy José Manuel Ortiz Olvera, los invito al Festival Internacional del Café y el Arte. Soy el organizador del evento. Este festival va de talla internacional, traemos seis países invitados, entre ellos lo que es India, Colombia, Haití, Cuba, Guatemala, India, por mencionar algunos. Tenemos ocho estados cafetaleros, Hidalgo, Nayarit, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Michoacán, Querétaro y Chiapas. Estos son los estados que nos van a estar presentando. ¿Qué vamos a ver en el festival? ¿Vamos a paladear café? ¿Qué es lo que va a hacer? Ok, en el festival vamos a probar cafés nacionales e internacionales. Va a haber degustación por cada uno de los cafetaleros, lo vamos a mostrar, va a haber conferencias sobre café, va a haber lo que son artesanías de café, va a haber también lo que es degustaciones de algunos postres. Y obviamente en el programa vamos a tener eventos culturales nacionales e internacionales. Nacionales tenemos zones, tenemos danza, internacionales tenemos danza hindú, tenemos son cubano como cierre del evento. Evento de inauguración tenemos a la soprano de la Pita Leal, una gran exponente de la música indígena en nuestro país, para darle la bienvenida a los países invitados. El evento es del 13 al 15 de julio del 2018, el horario va a ser de 11 a 8 de la noche. Todo el día habrá actividades, el programa lo pueden encontrar en nuestra página oficial del festival, lo encuentran como FICA o Festival Internacional del Café y el Arte en las redes sociales. Ahí viene incluso descripción de algunos ponentes y algunos artistas que se van a estar presentando en el evento, así como el programa en horarios y marcas participantes con eventos, con productos. ¿Y por qué te metiste al festival? Ah, bueno, esto es para generar mayor cultura del consumo de café en grano y darle más apoyo a lo que es el turismo a la ciudad de Celaya. Igual como generar más apoyo a las cafeterías locales, ya que es un fenómeno que hay que rescatar y hay que nuevamente sacar adelante. Las cafeterías hace muchísimos años han sido espacios para familia, para parejas, para personas en solitario, para trabajadores que van a tomar una buena taza de café y relajarse. Entonces prácticamente es otra vez retomar esa cultura del café y destacarlo mucho en Guanajuato. Uno de los fenómenos que se está dando en Guanajuato también es que empieza a ser producto. Apenas están en su búsqueda de estandarizar este café, pero obviamente ya va a haber café en Guanajuato. Si queremos probar un buen café en Celaya, ¿a dónde nos recomiendas? Ok, obviamente pueden probarlo en el Rincón de Joselo. Manejo todos los estados cafetaleros, así como el Café Internacional, Cafés de Especialidad, Cafés Gourmet. Me encuentran en Manuel Doblado, 308, en el Rincón de Joselo. Ahí los esperamos. Yo los atenderé por propia voz.